Esto inicia en 3, 2, 1, calle 7 Bueno, esta es la competencia sorpresa, habrá que ver cuántos puntos otorga esta competencia en particular, producción, acá es la última, que quede en pie, ¿no? Así que vamos a ver cuál será la puntuación que tendrá la ganadora Recordemos que todos los días van a haber competencias sorpresas y en algunas ocasiones valdrán 100, en algunas 200 y en algunas 300 Esta es por 100 puntos, bien, ahí está Tratan de seguir adelante Acá tenemos que quedarnos hasta la última competidora Por este momento las 5 están bastante enteras Tratando de mantener la posición muy concentradas Prácticamente todas ellas con los ojos cerrados y muy cerca, algunas también con el glúteo cercano a lo que es el piso para tratar de lograr una posición baja y así entonces tratar de sostener la mayor cantidad de tiempo posible lo que es el peso en la posición superior Bien, aquí tratan de seguir adelante Mucha fuerza de pierna, pero también los brazos son parte fundamental Prácticamente como estatuas, cada una de ellas, ninguna cede Vamos a ver qué pasará, señoras y señores Tratando de mantenerse en posición Todas las mujeres, usted puede ver que la competencia continúa y sigue El tiempo es de prácticamente un minuto y medio Ahí observamos, Nati, Ana Pels, Mónica, Denise y Lisette en posición No se pueden sentar ninguna de ellas en el piso El equipo de jueces es muy cercano Para cerciorarse, Lisette tiene una posición muy cerca pero desde donde estoy yo se ve que no está tocando en este momento el piso Aunque está muy cercano a él A pocos centímetros prácticamente del mismo Vemos entonces que continúa la competencia en particular Aquí están todas aguantando el peso Aproximadamente cuántas libras tenemos en la posición superior Sería bueno saberlo Para así entonces mencionárselo a todas las personas 20 kilos aproximadamente es lo que hay Realmente es una gran cantidad de peso para cada una de las competidoras Entre 35 a 38 más o menos libras según lo que me indican por acá Así que ahí está tratando de mantener Siguen las mujeres en este preciso momento Señoras y señores, Pels tiene que soltar en este preciso instante Señoras y señores, continúa la prueba Ahí está, Lisette tiene que mantener la posición Vemos entonces que está Nati haciendo lo propio Bueno y Lisette además hoy vino acompañada Muy bien Ahí está Vemos que sigue la competencia Ahora es entre 4 Mónica parece que tiene que ceder Y después de 3 minutos de competencia Se mantiene muy cerca la profe del suelo Todavía no lo está Pero me parece que tiene que levantar un poquito más Para que así se pueda apreciar ante la cámara Para muy bien, continúa entonces Denise manteniendo la posición También Nati Tratando de sostener con fuerza a Nati Trató de acomodar y esto se va a decidir entre Lisette y Denise Prácticamente en posición de Cuclilla La profe en este preciso momento Pero es que está muy cerca Ahí está Red también observando Que está cerquitita del piso Para que así la profe no toque con su glúteo el suelo Ahí está Vemos que todavía se mantiene suspendida Sin embargo tiene que lograr una posición un tanto más alta Bien Sigue Denise por allá entonces Ahí está Sigue la prueba Denise tratando de aguantar Esta es una prueba impresionante Donde la mente y el cuerpo Tienen que ir de la mano Acá el juez también Hace la aclaración Que si en algún momento ve que Lisette toca el suelo La va a suspender Así que tiene que tratar de mantenerse allí Pero ya le tiemblan las piernas A Denise también es una competencia Realmente para tratar de seguir adelante Se mantienen las dos Impresionante el esfuerzo físico de las competidoras Después de cuatro minutos y medio de competencia Tratan de sostener el peso Para así sumar 100 puntos 100 puntos importantísimos para su causa Para tratar de seguir adelante Para prevalecer Acá en Calle 7 de Panamá Sigue la prueba entonces Vemos que Lisette trata de sostener muy cerca del suelo Todavía no lo está Pero los jueces aquí cerciorándose De que no pase nada Denise se mantiene como una estatua Prácticamente en la posición Y se tiene que soltar Denise Esto le da la victoria A la profe Que me parece Que utilizando esta posición Marco Donde el centro de gravedad Estaba tan pegado al suelo Le pudo dar una ventaja importante Y es una cuestión al final De estrategia ¡Gracias!